De la montaña vengo con mi canto melodioso De la montaña vengo con mi canto melodioso Escúchalo y verás que es sabroso Escúchalo y verás que es sabroso Suéname la conga y los tambores pa' gozar Suéname la conga y los tambores pa' gozar La trompeta y el trombón menos suenan más atrás Suénala, suénala y déjala sonar Suénala, suénala y déjala sonar Porque alegre en el piano que la gente va a gozar Porque esta gente gozona que no deja de gozar Suénala, suénala y déjala sonar Suénala, suénala y déjala sonar De la montaña vengo con mi canto melodioso De la montaña vengo con mi canto melodioso Escúchalo y verás que es sabroso Escúchalo y verás que es sabroso Suéname la conga y los tambores pa' gozar Suéname la conga y los tambores pa' gozar La trompeta y el trombón me la suenan Mazatlán Suénala, suénala y déjala sonar Suénala y suénala y déjala sonar Porque alegre en el piano que la gente va a gozar Porque esta gente gozona que no deja de gozar Suénala, suénala y déjala sonar Suénala, suénala y déjala sonar